Si al marchar por el camino no encontrará tu mirada Y por fuerza mi destino me dejara abandonado Andaría por la vida como si el amor no importara Andaría por la vida como si el amor no importara ¿Qué va? Oye, a mí no me importa nada ¿Ok? Salpiga Si el calor que hay en tu pecho mi cuerpo lo calentara Si en la soledad del lecho no escuchara tus palabras Andaría por la vida como si el amor no importara Andaría por la vida como si el amor no importara Andaría por la vida como si el amor no importara Si no te encuentro mañana ¡No! 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 Como si el amor no importara 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 A mí no me importa nada Como si el amor no importara Mamita mira, sigue tu caminada No, no importara No importara L, I, L, L Como si el amor no importara Sigo cantándote la verdad Como si el amor no importara El amor que tuviste conmigo Como si el amor no importara No, 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 no lo quiero en mi camino Como si el amor no importara Me paso, calma el gato Como si el amor no importara Como si el amor mamita No me importara Nada Eh El aplauso de acá desde el Charlie Hill